Hola, soy María. Hoy les hago ver cómo hacían estas rosas de papel de revistas con gotas de silicona de efecto agua. Como pueden ver, hay gotitas que parecen aguas. Son fáciles de hacer y muy lindas. Necesitamos una pistola caldo, una tijera y pedazo de revista. Cortamos cuatro delgadas, cuatro un poquito más anchas y seis más anchas. Después cortamos una tira larga para hacer el capullo. Para cortar el capullo basta doblar y con los pétalos pequeños. Y comenzamos. Esto es para formar el capullo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!